Y recuerden, para perder peso no se trata de comer menos, sino de cagar más. Hasta la próxima, amigos. Hombre, si cagas más de lo que come, pues al final perderás. ¿Has visto que ahora venden zapatillas con calcetines blancos para las vacaciones de Semana Santa? Como los alemanes. Para disfrutar de la Semana Santa, donde tú quieras en España. ¿Has visto que ahora ellos pueden ir a cualquier parte? Mira, mira. Uy. Elimina todos los objetivos de la zona. Este es que no lo quiere coger. No, que no lo veía. Aquí tiene una arma, me la ve. Ya no venga por allá. Deja, me tira. Te vas a caer y te vas a partir las patitas, picha. Me cago en su muerto. Aguanta el dolor. Aguanta el dolor, dice. De puta, aguantar dolor me va a decir. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, 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 pero que he visto un arma aquí. Tengo gente abajo mía, ¿eh? Vale, lo veo. Sí, están ahí. Vale. Me estabas disparando a mí, ¿eh? El otro está aquí abajo. Voy ahí. Me he puesto plaquita por lo menos. Yo acabo de irse a una caja de placa ahí. Ahí hay blindaje. Ahí hay un enemigo encima. ¡Eh, aquí! No. Me pongo en marcha. 200, tío. Lo he matado, pero... El tío, hijo de puta, te ha rematado, cabrón. Claro, me he tirado ahí. Te damos la bienvenida a Algular. Si no olvides, obtendrás la libertad. Va a ser una pregunta graciosa. Prepárate, luego vas tú. Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea. Pero si pierdes, habrás terminado ahí. Hora de ganarse la libertad, soldado. ¿Qué me ha dejado pegado? ¡Le has dado! ¡He ganado! Voy para allá. Vale. Oye, la caja, ¿dónde está? Coge la cajita, así que de... Ustedes vienen a la tienda. Mira, ahí está comprando las armas, hijo de puta. Voy a dar liberación, que no lo veo. Uno ha batido. Atención, ataque aéreo de previsión. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. ¿Dónde? ¿Puedes señalar? ¡Its! Tengo una mejora de campo a la pista. Ahí es donde yo he marcado, está a la derecha, ¿eh? Ahí he abatido a uno y el otro está a la derecha. Uno muerto. ¡No te fue a gusto debajo del helicóptero! ¡O toma! ¡Cortado dentro del edificio! Vehículos destruidos. ¡No hemos aceptado! ¡Hola! ¡Hola, churritas! Lo voy esperando, menor, cabrón, ¿no? Sí, pero le he hecho parkour. Venga, ya. Venga. Las armas. Voy a comprar las armas. Voy a comprar las armas. Voy a comprar las armas ya. Te las tiro hoy. Bueno, aquí mismo. ¡Entrega de armamento en camino! Tengo ya. Vamos a coger la cajita, tío. Que nos pasa el carronero. Claro, si yo cogí la otra porque se nos iba, tío. Yo cogí una ya. Anda. Le doy a la puerta y después le pego un porrazo bien, ¿eh? Qué delicado. Eres un cora de mi arma. UAV enemigo encima. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Vamos a ver lo que queda ya. ¿Tú cuántas placas tienes? Azul. Una entrega de armamento en el camino. Objetivo principal cumplido. Cajas de suministros halladas. Yo necesito coger fantasmas. Vamos. Que me da igual cogerlo ahora que no cogerlo, ¿eh? Ya se encamino. La zona segura se ha trabajado. Vamos a ir cogiendo oposición a otro lado, ¿no? Entonces no necesitas fantasmas. No, los necesito, no. Te engaño. Claro. Necesito, pero me da igual cogerlo que no cogerlo. Entonces, ¿sos como el que tiene esa rasca un huevo, vos? Sí. Mira. Una guapa. ¿A que a ti te gusta? Ah, yo tengo una mejor. Más bonita. Más bonita que me está muy de palo. ¿Eh? Palo, palo. Un revólver ahí. Arriba, arriba. Vamos a ver la puerta de al lado. Aquí abajo. Abajo, ¿dónde está? Voy a meterme en el edificio al lado. Está llamando aquí una cajita que hay. Voy un UAV, a la saludar. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Es para arriba. Se está acercando. Vale, aquí. Avanzo. Y aquí otro. Me pongo en marcha. Adelante. Vale, van los dos para allá. ¿Eh? ¿Se vienen otra vez para acá? ¿El que viene para acá? Nada, nada, nada. Este, 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 este. Este era un culado o algo. Me dirijo hacia ahí. Dios, ¿qué da las cinco? Vete tirando tú para allá, rabullo. Oye, me llamo a ti una rabullo y me llevo la otra. Venga, vamos. Vámonos, viento para acá. ¿Por qué no se mata? Tengo una mejora de campo a la vista. ¿Chapa necesita alguna? No, ¿no? No. Bueno, pues... Vamos a ir rotando. Vámonos por aquí, por este ladito. Detrás del tabique. Me desplazo. Hay que tener cuidado de los que vengan de la tormenta, ¿eh? ¡Estáis perdiendo terreno! Todos los aliados en la zona segura. Pero, ¿a dónde quiere ir? A rotar. Oye, vamos a meternos aquí dentro. A rotar me refiero... Mi idea es ir para acá. ¡Avanza! Para irse aquí, mi despertimiento, aquí. Pero no quería ir de frente para que no nos vieran los de los camiones. Están ahí apalancados las casas aquellas. Vale, vale. Las pollas hasta la garganta. Y después, los ibuprofenos por la mitad. Eh, partidito chiquitito. Ya de puta, es más fácil esas de los paladillos. Vamos a esperar, ¿no? Si queremos a la tienda, ¿podemos comprar la tienda Revive? Espera, espera, espera. Vamos a esperar, ¿no? Sí, vamos a acercar a este edificio. Nos ponemos aquí, más cerquita. Venga, vamos a la tienda. Nos ponemos aquí abajo. Mira, otro ha matado hacia abajo, mira. Aquí han matado. Y ha sido... Hace nada, ¿eh? Ahora nos revive. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Ni nada. ¿Este edificio qué es? ¿Qué es el plazo? La gasolina no. Ahí no. Nuevamente no. ¿Vamos a quedar honestos? Vamos a quedar honestos. Sí. 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 Vamos a poner arriba al mismo sitio que... Venga. Venga, va para abajo, va para abajo. Que se va comiendo las betis. Una entrega de armamento viene de camino. Reconocimiento aliado activo. UAV en la zona. Ya lo está viendo, ¿no? El suyo es el otro. Ese no, el otro. Ya, ya, pero ¿qué estás mirando aquí? A ver si... Porque hay... Ya, ya me meto de aquí. Yo he tirado... Atención, UAV es incombustible. Volvemos para reposar. Ahí hay uno ya adentro, ¿eh? Sí, sí. Oh, caja de armamento. ¿Tú tienes... ¿Tú tienes silencio, ¿está? Sí. Pues vente para acá, que aquí hay uno metido, ¿eh? ¿Aquí dónde? ¡Claro! ¿Ya te has ido para allá? Claro, tío, aquí. Me he metido y me he dicho tú, el otro es mejor. Y digo, sí, sí, vamos para allá, pero hay uno dentro. Ten cuidado, no está agachado, ¿eh? Silencio. ¿Qué le he agachado, yo? Yo. A ver si no está agachado, tío. Mira, mira, allí. Allí. Aquí hay munición de bajo calibre. Aquí dentro, ¿eh? ¡Va una aturdidora! ¡Queréis bien! ¡Puedes ganar! ¡Buena, entra! No nos hemos cogido los dos, ¿eh? ¡Buena, qué buena! Situo una mina antitante. ¡Elegancia cerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¿Qué otra vez, tío? Cuidado con los de atrás, ¿eh? He escuchado gente para atrás, ¿eh? Quedan cinco, tío, no más, ¿eh? Están todos suertos, ¿eh? Suertos, suertos, suertos son. Deberíamos dirigirnos a la zona segura. Ahí hay uno. Aquí hay movimiento. Solo quedáis cinco. ¡Termina el trabajo! Placa, Zama, placa. Estoy, estoy, estoy. ¡Eh, me dan! ¡Habatido! Placa. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Por aquí, por este leito, Marco. Plata por aquí. Quedan dos, ¿eh? Que se peguen. Están todos suertos, ¿eh? Mira, pues déjalo, déjalo. Aquí nosotros. Que se peguen estos dos. Los otros. Si podemos. ¡El gas se está acercando! A ver si se matan entre ellos y queda uno. Deberíamos dirigirnos a la zona segura. Me metiendo ahí en zona segura, ¿no? Que venga el gas y no nos jodamos. Pero vamos a estar expuestos, ¿eh? Ahí hay una piedra. ¡Avanzo! ¡Eh, ahí está! ¿Ahí dónde? ¡Me desplazo! Ahí detrás, detrás de la azul. Quédate ahí, quédate ahí. Lo he visto, tío. ¿Qué queda? ¿Uno? ¡Qué ha un...! ¡Uno, uno, uno! ¿Qué ha? ¿Uno qué ha? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ojo! ¡Ahora seguro! ¡Bien trasladado! ¡Bien, sí, señor! ¡Bien, buenísimo! ¡Bien mudado, maestro! ¡Menos más! ¡Qué me fai, qué me fai! ¡Menos más! Bueno, pues me voy a ir a cumpleaños de mi suegro con una victoria. ¡Eh! ¡Mira! ¡Agero! ¡Agero! ¡Oh, oye, una, tío! ¡Estoy en puta racha! ¡Estoy en puta racha, no! ¡Que jugué con 300, no! ¡Que estoy en puta racha! ¡Hombre, que eres un fenómeno, hombre! ¡Un fenómeno! ¡Ea, pues a veces subo la partida y ve la silla! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor!